La historia del movimiento de diversidad sexual se ha escrito con sangre. Hombres gays y mujeres lesbianas, travestis, transgénero y transexuales han sufrido discriminación desde hace años en Honduras. Se ha reportado del año 2004 a mediados del 2009 17 crímenes de odio a transexuales. Desde el 28 de junio del 2009 se han cometido 31 nuevos crímenes, en su mayoría a personas trans. En Mis Tacones nos introduce en la vida historias y experiencias de personas trans en Honduras. Para entender y colocarnos en los zapatos del otro, o en los tacones de la otra. Un hombre transexual es una persona que siempre se ha identificado en sus sentires y pensares. Dentro de la caja de la masculinidad, aunque sus órganos sexuales con los que haya venido este mundo sean completamente diferentes a ese espejo de masculinidad con el que uno se mienta. Los transexuales son aquellas personas que llevan a un cambio físico irreversible, tratando de acercarse más al sexo que ellos consideran psicológicamente. ¿Verdad? Ese es un transexual. ¿Y un transgénero? Un transgénero es aquella persona que considera que su sexo biológico no corresponde con su sexo psicológico. Y es la primera etapa para llegar a la transexualidad. ¿Y lo que es ser un travesti? El travesti no necesariamente tiene que estar connotado con ser homosexual o lesbiana, sino que son aquellas personas que gustan utilizar prendas o ropa del sexo opuesto. Al que categóricamente y culturalmente decimos que es del sexo opuesto. Bueno, yo como mujer trans me defino que soy bien femenina, pues ya me gusta tener bustos, tener cuerpo, sirven el día y la noche de mujer. Tener parejas que es un 100% masculinos. Para mí es un transexual o transgénero, parece que fuera lo mismo para mí. Para toda la familia, cuando te dicen, cuando sales del vientre de la madre, es una niña, es un niño. Bueno, entonces en mi caso fue igual, no es una niña. Porque mis genitales siempre fueron genitales de sexo de mujer. Bueno, en sí mis papás reaccionaron fue primeramente mi mami. La que se dio cuenta, fueron por chisme ahí de varias personas que decían que me miraban con otras personas que eran gays o le decían que eran culeras. Y entonces mi mami se metía aquel rollo y me decía, ¿por qué haces eso? ¿por qué no cambias? No sé, como que vos tenés para ser una mujer y todo eso. Entonces yo le decía, no, no me digas eso. Le digo, que a mí eso, ¿sabes qué? No es algo que yo sienta. Entonces yo le decía, no, pero es que vos tenés que ser así, tenés que ser... Recuerdo que en ese tiempo mi mamá cuando se dio cuenta ya estaba embarazada. ¿Cuántos años tenías tú? A ver, tenía 18 cuando ella se dio cuenta. Entonces ya me dio, no sé, una cosa en el corazón bien fea porque dije, ok, qué barbaridad es que en qué circunstancia mi mamá se dio cuenta de que yo era gay. O iba a ser una persona trans. Ya cuando se dio cuenta que yo era trans fue peor. Pero ya sí, cuando ella, como te digo, se dio cuenta, igual mi papi fue duro para ellos. Bueno, a la edad de pequeño, la verdad que mi familia tenía problemas de alcoholismo, casi todos, eran ocho de hijos. De los hijos varones, tal vez o los dos, no tomaban, de ahí todos tomaban. Llegaban a hacer pleito a la casa, que jarraban por aquí, jarraban por ahí, bueno, aquel pleito horrible. Y ya sabía, bueno, todos los días había pleito, entonces a raíz de eso porque perdí a mi abuelita. A la edad como de siete años porque tenía yo cuando perdí a ella. Estaba yo con ella y me dijo, voy a que le ofre un mandado, ¿verdad? Hace un mandado. Y yo, ¿cómo es hipote? Siempre no se puede usar reneada por los mandados. Solo alguien me ha dejado el mandado a usted. Pues uno de mis tíos borrachos vino a quererme pegar. Entonces ella se metió para que no me pegara, entonces... En ese diré que te direme, pues ella le pegó el derrame y cayó así en la cama, al par mío. Y ahí quedó. Entonces yo quedé con un trauma sin hablarle a nadie. Porque me echaban las culpas a mí unos tíos, otros no me echaban las culpas a mí. Entonces yo quedé como bien traumado cuando miré que ella cayó en la cama y ahí quedó ella. ¿Por qué quería pegarte a tu tío? Por eso, como no... Ella era consentido de mi abuelita y no le quería ser el mandado a yo. Y lo mismo tomado que le andaba tomado. Bueno, era mi mamá, pues, porque mami casi no pasaba en la casa. Ella padecía de alcohol. ¿Tu mamá también? Sí, mi mamá era alcohólica, entonces ella llegaba una vez al mes. Y después, ahora estaba un día, después se volvía a irse y así se partía. Entonces mi abuelita era la que nos estaba criando. ¿Y tu papá? No, es el viejo, no lo conozco, ni lo quiero conocer. Bueno, al parecer mi abuelita, pues a los cuatro nos trajeron aquí para Teucidalpa. Con otra, con una tía. Al transcurso los tiempos, del tiempo fue que mi tía, pues, metió la visa, le salió. Tenía crisis para los estados. Entonces ya nos debieron a los cuatro. Los dos menores, según afanato. Mi hermana, uno de una familia y otro de otra familia. Bueno, a la edad de diez años fue que me avisaron que mi abuelita estaba en coma. Porque tenía cirrosis. Y que supuestamente solo esa noche la voy a mover con vida, pero ella estaba conectada en aparatos. Ella, todo en aparatos. Pues entonces, mi hermana estaba embarazada, ese primer hijo. Solo me pude ir yo para allá. Los otros eran menores, estaban en el orfanato, entonces no se podían sacar porque eran niños todavía. Y después me avisaron que ya falleció, verdad, mi mami. Pues fuimos a enterrarla. Me vino otra vez para acá. Ahí estuve con familia hasta la edad de los diecinueve años. Que ellos ya se dieron cuenta que yo era... Que era gay. Entonces me vieron que gente así como a mí no me pudieron tener en esa casa porque solo cargaba enfermedades para su casa. Pues me trajeron para... Me corrieron de la casa. Cuando ya una chica trans comienza definitivamente a identificarse y a encajar su expresión de género con la familia, inmediatamente es marginalizada a tal punto de llevar este rechazo a expulsarla de un profamiliar. Entonces comienza la lucha. En la escuela... Ay, eso era que vos, maricón, que vos sos, maricón, que ya... Entonces, para mí era una... O sea, me ponía mal. Me ponía mal porque no me gustaba. Y entonces a veces me decía a mi hermano, ay, cuando te digan esto, decíle, ponete ahí. Y vos haces eso. No, o sea, a mí no me gustaba eso. Es cierto, siempre te molestaba en el colegio o en la escuela también porque se te notaba, pues. Desde que vos entras, o tu forma de caminar, o tu forma de ser, hay personas que ya lo toman como eso. Que vos sos un culero, que sos maricón y te hacen preguntas así bien feas. Entonces, de ahí fue, para mí fue un poco duro en la escuela y en el colegio. Cuando fui, me miró la maestra. Iba con otra compañera de trabajo, mujer, que ella le dijo que si había cupo. Entonces llevamos los dos, me dice, ya, para que los dos matriculiremos. Pues cuando llegó a ella, le dice, si quiere usted hablar con la profesora. Le dice, y él, y este que viene de acá, me dice, le dice así. No, que él también quiere que le dé cupo. Ah, no, 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 entonces ahora ninguno lo topa y le va a poder dar cupo, ya, dice. Entonces ahí fue ya como discriminación. Sí hay bastante discriminación hacia nosotras. Ya que somos, como te digo, una parte de lo que es diversidad, que es, como te digo, como una transformación. Que pasas de un, como de un hombre y pasas a ser una mujer. Entonces es una transformación total porque para eso hay un proceso. Y todo ese proceso a veces cada persona lo va viendo, lo va viendo, lo va viendo. Pasaste de aquí, pasaste a hacer esto. Entonces, como te digo, sí es algo muy visible y a veces por eso te discriminan bastante. Bueno, pues a veces es porque si uno va de trance en el día a pedir trabajo, no le van a dar. No, dice, ya está la vaca. Incluso cuando uno va a pedir un cuarto, a alquilar un cuarto, dicen por teléfono. Sí, fíjate que quiero. Si venga a ver el cuarto, pues cuando uno va a ver el cuarto y lo miran así, lo acabo de alquilar ahorita. Busca el trabajo, uno a uno, ahí la vamos a llamar. Sabemos que la llamada nunca va a llegar, ¿verdad? Entonces yo creo que es por lo mismo, la misma discriminación, la misma transfobia que hay en ese mundo. En Honduras. Te humillan, te dicen malas palabras, culero, culero feo, se te sale un huevo. Son personas que, no sé, con las palabras que dicen a veces hasta te lastiman. Pero entonces es una cosa, yo soy una persona de que a mí me va, ni me va ni me viene. Sino que yo ahí lo dejo, que hablen, que si quieren insultarme, que me insulten. Y yo, feliz, tranquila, yo sigo mi camino, voy para mi trabajo. Eso para mí lo dejo como que atrás. Si tu núcleo familiar te bota de la casa, que otro derecho básico te queda, ya no tienes acceso a la educación. ¿En qué te vas a apoyar para tener tu lucha? ¿Cómo vas a ir a pelear a una escuela que te dejen entrar con tu expresión de género? No, 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 no. ¿Por qué? ¿Pero dónde vivís? ¿Hale robado? Bueno, esta es nuestra habitación. Ah, pero esta es nuestra habitación. ¿Con ella? ¿Verdad? A ver. Esta es nuestra habitación con ella y otra mía. Ahí son las otras mías, también las otras nuevas. Tenemos también esto. Sí, te lo hago también, pero aquí estamos también. ¿Son cristianas? Son cristianas, pero creemos. ¿Las están pendientes? ¿Las están pendientes? ¿Y eso leen la Biblia, así? Sí, siempre, todos los días la leen. ¿Las pilas? Ahorita estábamos lavando y ahí es el baño. ¿Señales, si hubiera dejado esto? Este baño está medio deteriorado. Desde que empezó un golpe como tal se tuvo la primera muerte registrada, que fue una trans en la ciudad de San Pedro Sula y que fue dañada, fue privada de su vida a raíz de un proyectil de alto calibre que se lo manejaban los militares. A raíz de eso se empezaron a hacer investigaciones, las cuales fueron entorpecidas por el mismo régimen de facto que estaba en el instante, que no nos permitió ni hacer una autopsia. Como un caso como que impone. Algo que quedó en la oscuridad, algo que no se le volvió a dar seguimiento. Nosotros seguimos luchando para que se vuelvan a abrir ese caso. No solo vienen las expresiones como puta, que es una expresión corrosiva a cualquier persona que se lo diga. No solo son expresiones como culero, como marica, que ya son denigrantes dentro de la sociedad para como tratan de señalizar a la mayor parte de las mujeres trans y las travestis. En la calle a veces hay personas que pasan y te tiran cosas. ¿Como qué? ¿Qué te han tirado? Mira, me han tirado agua, me han tirado basura. Una vez tiraron unos tomates, pero gracias a Dios, que me aparté. Mira los tomates y no puedo ganar a otra. Han tirado hasta comida. Si no, que a veces no jodos. Si no jodos te manchan a veces, a veces no las piernas o parte del vecino. Pero hay cosas así. Pero una vez tiraron una botella, te lo juro, que gracias a Dios, pasó en medio de las dos. Nos llaman un sábado y nos dicen que hay una chica que está golpeada y que está bajo la ingesta de bebidas alcohólicas, pero está agresiva. Entonces cuando llegamos, llega una de las psicólogas que trabajaba conmigo en ese tiempo. Y la chica está jugando con unos vidrios y viéndose. Entonces estaba agresiva, estaba toda golpeada e incluso estaba sangrando por el área del rectal. Entonces se tuvo que tranquilizar un poco. Habló primero la psicóloga para tranquilizarla, para que pudiera haber una intervención médica en ese momento. Había sido abusada sexualmente por cuatro personas que la abordaron, la montan en un carro. Se la llevan carretera a Santa Lucía y en el camino la golpean, la ultrajan. Incluso hay penetración anal con toletas, palos, esos. Entonces, y penetración con el pene sin preservativo. ¿Fueron policías? No, fueron cuatro personas que iba caminando y la montan en el carro, a punta de pistola. Ella solo se asomó al carro, habló con los tipos. Me acuerdo que ese día yo venía, venía, iba a dejar, iba, venía con otra amiga de, con otros amigos. Que veníamos de, íbamos para el Starbucks. Vamos a comprar más bebidas con otros amigos y otras amigas. Y yo me bajé del carro para al estar más adentro y le voy viendo que ella solo la iba alejando. Y el, grande, o sea, hicieron la gran balacera de todo eso. Y, o sea, ella solo siguió caminando tranquilamente, el carro arrancó. Como que ella se agachó a agarrar, supuestamente, el trago y cayó desmayando. Y ahí fue donde no hubo tiempo, la policía no, estaba ahí la policía, no acudió. Le decíamos, llévela, llévela, llévela al hospital. Que no, porque no podía manchar el carro. Pero ella estaba esa noche, interno, le dije, porque me había en bola. Le dije, a ti que quieras andarte para tu casa, le digo, para qué hacías, de hacer relajar, porque me había en bola. Y no, se montó un carro y de ahí, no sé quiénes eran los chicos. Y apareció ahí tirado, a saber a dónde, supuestamente le querían un... romper la cabeza, pero con unas piedras, pero no pudieron saber por qué. Suerte de Dios, que corre el niño y ahora no se sabe dónde es el niño. Se diera el golpe de estado y se reportaban cuatro muertes al año. Después de subido el golpe de estado, hasta la fecha de hoy, se reportaron 26 muertes. Las cuales, en su mayoría, fueron los primeros seis meses del golpe de estado. Y lo peor que esto, afecta bastante a nuestra comunidad, porque son personas que vienen desde el tiempo luchando con nosotras por nuestros derechos. Y son miembros activos de nuestras organizaciones que después, o sea, va disminuyendo nuestra población. Entonces, en el camino se queda y entonces se necesita una respuesta, me imagino, ¿verdad? Y positivamente rápido. No, y de hecho, ser defensora de derechos humanos es una cuestión de poner en peligro la vida de las personas trans, porque somos tan visibles y nosotras mismas andamos defendiendo sus derechos, porque no tenemos ni acceso a eso, a un abogado, un apoderado, o a un abogado que no lleve el caso, porque vamos a poner una denuncia y la denuncia está estancada. Y somos nosotras mismas que le estamos dando el seguimiento, que estamos insistiendo, insistiendo, que se le bride el seguimiento, que se castiga al agresor, pero eso nunca sucede. Porque mira, hace poco mataron, el año pasado mataron a mi amiga, que la quería mucho. Cuando yo me fui para Guatemala, llamamos por eso me vine, para estar en su entierro, que fue Rubenia, se llamaba mi amiga, allá la mataron. Ella estuvo tres días, allá la golpearon un viernes, la golpearon, estuvo viernes, sábado, domingo, hasta el domingo en la tarde la encontré. Imagínate estar en un solar baldío, desnuda, le ensartaron la cara con bloques, le figuraron el rostro, mejor dicho. Y nada afuera, se lo picaron los zancudos, hormigas, todo. El mismo chavo que la mató a ella, tenía como tres días yo de haber venido a Guatemala, yo estaba trabajando en la esquina, y él me situó a mí, en mi mismo lugar. Entonces en lo que él vino, y él tenía una piedra así escondida atrás de su mano, entonces él me dijo, hazmelo ahora, entonces yo le dije, págame primero, entonces él me pagó. Entonces lo que yo vi, uno cuando está con un cliente lo empieza a tocar, ¿verdad? Obviamente. Entonces yo sentí que su mano, ¿por qué no me toca? Porque lo primero que hace un cliente con uno es tocarlo. Y él tenía la mano atrás, entonces yo lo que él hizo, yo toqué la mano y le toco la piedra. Y le dije, ¿por qué tienes eso ahí? Entonces me dijo, ah, tú vas a hacer lo mismo que le hice a tu amiga. Y me la ha dejado ir en la cabeza. Gracias a Dios yo andaba una peluca, porque uso pelucas. Entonces yo andaba una peluca y andaba una vincha. Entonces en la vincha, que me ayudó a que no me reventara la cabeza. Entonces él salió desmadrado. Bueno, según me cuentan, verdad, a mí no me consta. La enchacharon en una silla y con un bate le empezaron a dar hasta que le quitaron la vida. Sí me han agraído muchas veces. ¿Cómo? ¿Qué te han hecho? Este diente que está aquí es postizo, porque una vez un hombre me golpeó, me dejó el ojo morado, la boca hinchada, se me quebró el diente. Maltratos verbales. Ah, y tengo unas cosas que andan tirando ahora con unos dardos. Bajan así, creo que es una cosa que vienen con una púa y un algodón que se le clavan a uno. Bajan por la calle tirando. Tengo como dos guardadas, no sé si quiere que las muestre. Yo nunca he tenido por parte de los clientes. A veces que uno se porta mal y los clientes, pero por parte de los clientes yo nunca he tenido agresión. ¿Pero de alguien que conoce? Aunque sí, a veces se pasan, porque la vez pasada me querían asaltar, me llevaban en un carro con pistola y me tocó tirarme del carro. Pero a veces es que ellos están con eso porque otras chicas les han hecho algo y ellos vienen a quererse desquitar con las otras, que no tienen nada que ver en eso. ¿Te has enterado de alguna agresión muy grave que te haya impactado, por ejemplo, de una historia de alguna chica trans que te hayan contado en el pasado? No. ¿Y cuál le ha sido la peor experiencia que vos has tenido personalmente? Personalmente varias. ¿Podrías contarnos una? Podría ser una cuando me subieron al carro, me viví con un cliente y me dejó botada en una parte oscura y después un hombre vino, me quiso asaltar, me violó y después llegaron tres más, me violaron, me robaron todo el dinero, me dejaron toda golpeada, descalza. Yo como les dije a ellos cuando me violaron, les digo, bueno, vamos a hacer lo que ustedes quieran. Pero sí, les dije, les propuse que usáramos condón. Algunos de ellos no querían. Yo conocí a mi compañera, a la que mataron. Nunca la conocí por mala, todo el tiempo conmigo se dejó perfectamente bien. No éramos muy amigas, pero más o menos conocidas de aquí en la calle. Conozco a varias también que las han matado. Una también, aquí de tejida que está aquí atrás de mí. Y sí, nosotros miramos cuando le pegaron el tiro. También a una que también le decían, la Katy también. Y ellos, yo he visto, menos que yo, he presentado bastantes, bastantes hechos así, violentos. Bueno, sabes, estaba yo con mi amiga, una finadita Michelle, que en paz descanse, que ella fue la que me sacó a la calle. Estábamos yo, ella y otra amiga, y ella me aconsejó de que yo no fuera con los hombres eso en una moto. Entonces yo como no tenía ni un peso, me fui con ellos, o sea, ahí atrás de Diunza, porque ahí posábamos y todo. Y fuimos con ellos y todo. Yo fui con ellos, porque ellas me dijeron, no vayas porque se ven muy sospechosas. Entonces yo, en lo que estoy allá, me dijeron que ahora vas a hacer el trabajo y todo, no te vamos a pagar. Y me sacaron la pistola, ah, bueno, está bien, yo les hice el trabajo y todo. Y después de que les hice el trabajo, me hicieron tres tiros, uno me lo pegaron aquí, uno me lo pegaron acá, y otro me lo dieron aquí, y otro me lo dieron aquí. Y otro me pasó por la cabeza. Y gracias a Dios estoy viva, porque él me quiere todavía. Yo lo llamo crímenes de odio realmente, porque solo por tu expresión y tu identidad de género van y las golpean, van y las corretean, van y les dicen cualquier cosa discriminatoria por acá, por la calle, hasta llegarlas a matar también. Porque han resultado muchas mujeres trans muertas, asesinadas, que no son trabajadoras sexuales, ¿me entiendes? Entonces sí, es mucho peligro, porque la policía y los militares tienen conceptos machistas dentro de su cabeza, que no los dejan desenvolverse y no los dejan tener la sensibilidad humana. Sí, la policía molesta mucho, la policía, J con la palabra de molestar, molestar con J, sí, porque estamos, a veces está uno así, ¿verdad? Está parado en esquinas, las mejoras tienen que estar parado, por fin se paró un cliente. Uno ya hace el viaje con el cliente, ya habla, ya tratamos, ¿verdad? Me subo al carro del cliente, ya una cuadra, ni una cuadra de la pajada cuando ya el policía, la patrulla se le pega atrás al cliente. Llamas atrás, pares, por favor, pares, pares, ya los pares. Uno que está andando haciendo acto de inmoral en vía pública, el carro va manejándolo, no sé qué acto va a ir el hombre, se va manejando, no sabía que manejar un timón, el timón era acto de inmoral en vía pública, o llevarlo a uno al parro sentado, es acto de inmoral en vía pública, pues ya lo paran, no vas a andar, te lo dicen o no, ya se quedan con el hombre, pues ya imagino que lo amenazan de alguna forma, que el hombre tiene que darles algo. Lo que pasa es que los policías solo ponen atención a cuando uno va con un cliente, o cuando un carro se para, de lo contrario, no va a haber una patrulla en la madrugada por toda esta zona. ¿Qué tipo de cosas hace la policía contra ustedes? Los quitan los clientes, los bajan de los carros, los insultan, los golpean, si uno se deja asaltar, también lo asaltan, le roban el dinero, lo que ellos puedan quitarle a uno. ¿Alguna vez te ha ocurrido eso? Sí, varias veces. ¿Cómo fue? ¿Nos puedes relatar una vez que haya ocurrido? Me pidieron los documentos y después, yo no sé qué fue que lo que le dije, me pegó con la cacha de la pistola en el estómago, después me desnudaron todas, me sacaron el dinero que andaba, de la cartera y lo que andaba en el brasier, y ellos lo guardaron y después me llevaban detenida. Al rato me dejaron venir y cuando yo les dije que los iba a denunciar, me pusieron la pistola en la cabeza y me llevaron a un lado y me dejaron botada. Cuando regresé, después pasaron tres hombres en un carro rojo y me querían subir a la fuerza al carro. Hace como dos meses acá abajo, un policía me golpeó, porque no estaba con nadie en un solar, yo me metí ahí, iba con un cliente y entonces, como los clientes los miró a ellos, se fue. Entonces ellos llegaron de mí, miraron qué estaba haciendo, cuánto me había dado y les dije, ¿sabes qué? No tienes que preguntar nada, sé que no estoy haciendo nada con nadie. O es que mira gente aquí, le dije. Y entonces, solo porque yo le contesté eso, pues me golpeó. La verdad, los policías se pasan con uno, porque ellos dicen que uno no tiene permiso para andar vendiendo el sida en las calles, dicen ellos, que no tiene permiso para andar vendiendo el sida en las calles, eso es lo que ellos le dicen a uno. Y no vale nada para ellos, que matarlo a uno es como matar un perro, que nadie va a sentir. Y ya me cansé de escuchar que en los 1800 se canceló la patologización de las personas gays, que en 1977, del 66 al 77, cuando viene la revolución sexual, se cancela la patología de las mujeres lesbianas, y que ahora, para el 2012, estamos luchando para la despatologización de las personas trans. Y cuando vienen entonces las siguientes despatologizaciones de los demás géneros, ya me cansé de todo eso. Es que, alto con la discriminación, con la, con lo que es la transfobia, eso ha venido, se ha venido dando, desde hace mucho tiempo atrás. Yo les digo que, somos seres humanos, somos personas, somos, ¿cómo te digo?, somos hijos de Dios, todos y todas. Y yo creo que, el respeto ante todo tiene que ser, ¿verdad? Pero, para mí, que nos respeten tal y como somos. Nosotros, nomás, lo que queremos es, ¿cómo te digo?, seguir, seguir nuestros sueños. Algo que sí me gustaría decir a mí, todas mis compañeras trans, ¿verdad? De que, yo sé, sabemos que esta lucha es una lucha grande que hay que hacer, ¿verdad? Por los crímenes de odio, por las muertes que no quedan impunes, pero que hay que seguir adelante, porque esto no es un trabajo que a veces no lo vamos a disfrutar nosotras, sino que van a ser las que vienen atrás de nosotras, ¿verdad? Que son las que van a lograr, por lo menos, de que ya, al fin, este mundo reconozca que somos mujeres, que somos feministas. Que la sociedad no lo desgimine y que lo den una oportunidad, porque tal vez el día de mañana yo no quiera estar aquí y vaya a buscar trabajo a una maquila, pues, que tenga las puertas abiertas, pero eso nunca, nunca se va a conceder, porque eso, tras de que uno va, pues, tras de que uno va, pues, cerrada, todo. Está apagado, pero como está hoy caliente, yo quiero comprar, cómic, que se llama, para forrar con todo el cómic. Y puedes cocinar bien, o más o menos. Rico cocina, ¿no? ¿Qué es lo que más haces normalmente? De todo lo que se me antoje. Bueno, cuando ya, como que dice, fui creciendo a la mitad de la vida, cuando fui, desde los ocho años, fue que ya me gustaba la vestimenta de mujer. ¿Y te vestías de mujer a los ocho años? A escondidas, de las personas que los mayores me escondía, palditas, cosas así, escondidas. ¿Pero para qué lo hacías? ¿Para vos o para jugar? Para mí, para mí, para mí solo. Solo para estar así, en el cuarto, como miraba, a ver como miraba. La vestida de mujer, me encantaba el vestimenta de mujer. ¿Y cómo te sentías cuando te ponías esa ropa de mujer? Mujer. Los soldados de los dueños tienen balas, tienen gas. Y sí, sí, osiris, así murieron días atrás. Morir violentamente no es algo que aspirar, pero vivir violentada no se puede tolerar. Tercos nos dirán, Aquí vamos, no, nos detendrán. Así vamos, chusma, te dirán, Aquí vamos, no, nos detendrán. Y sí, sí, osiris fueron hijos de Raúl. Dios es antiguo de la muerte, la fe de la edad. Sacinado, descuartizado, osiris murió, Pero renace con las lluvias y el mundo se regeneró. Tira no sabrá, siempre han habido, Y nos joderán. Con su latigo tira no sabrá, Siempre han habido y nos joderán.